Hola de nuevo amigos de youtube En esta ocasión Y aprovechando la ocasión De que iba a editar un video Para subirlo a youtube Pues dije He que subirlo para ver si a alguien le sirve Este Como ven estoy usando el Camstasia Studio Ya que es muy fácil Y es rápido también No Porque usaba otro Programa para Editar videos pero Se me subia mucho la temperatura De la computadora Y no se porque Pero este programa es muy Basico Bueno para empezar Necesitan su Video Ya Este Grabado Con Fraps O Cualquier otra prueba que hayan usado Una vez que ya tengan el video Nada mas lo jalan de su carpeta Lo jalan Y lo ponen aquí No hay cuenta No hay cuenta No hay cuenta Tienen este video Lo jalan No importa el formato Ver lo bueno de este programa Lo jalan Y ya Una vez que ya están aquí Sus videos Todos los que vayan a ocupar Pues Los empezamos a colocar Como yo tengo dentro este Lo jalo Y aquí Esta va a ser la linea De nuestro tiempo Aquí hasta vienen los segundos Y esas cosas Esto sirve para cortar Si le damos aquí Click Y nos lo quedamos apretando Y lo jalamos hacia la izquierda Se va a ir cortando O lo podemos alargar Bueno Una vez este Jalado el primer video Este es mi intro Aquí se puede ver Entonces bueno Este es mi intro Pero quiero subir mi gameplay Que acabo de hacer ahorita Por cierto Está bien culero Lo jalan Este 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 está en formato Este Si me intro Creo que si Está en formato doble En Windows Media No se que Y este está con Fraps Bueno Ya saben Cuanto pesan los de Fraps No miren 12 GB No importa Porque lo vamos a convertir En otro formato Más ligero Así que Puedo jalar directamente Lo jalamos Y lo soltamos Y aquí Si Aceptamos No se que Y aquí ya está el video ¿No? Bueno El problema Como hacer Para que no se vean Estas lineas Porque se ven muy feas ¿No? Las lineas negras De espacio Que no se ha ocupado Bueno Empieza desde aquí Vamos a ir Vamos a ir a la pantalla A la barra que se dice Zoom In Paint Y le damos click Una vez que tenemos Esta pantalla Vamos a bajarle Poquito 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 Para que vaya Ocupando el espacio Pero no quiero que me quede así Porque aquí Como ven La vista previa Se ve muy cortada ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Es bajarle poquito Y le damos el Click en En aspecto de radio No se que Le damos click Esto para que sirve Para manipular Ya directamente Sobre el video Del tamaño Aquí ya le podemos Subir Aquí Y aquí Y ya se ve así ¿No? También le podemos Salar acá Pero no quiero eso Y aquí todavía se ve Un poquito negrito Bueno Esto Se va Va Afectarle Desde el punto En donde hicieron El Zoom Hasta el final Del video No se si Con esto Se pueda Creo que igual Es decir Si Si Esto Sirve para Esta línea Este iconito Verde Es el inicio Desde donde quieren Aplicar Este El Efecto El Zoom O lo que sea Y lo pueden jalar Hasta Donde quieran Hasta cualquier parte Del video Pero yo Siempre lo ocupo Así Nada más Bueno Ya Si Ya lo ocupo A ver Si se ve Una vez Este Una vez Este Hecho La configuración De la pantalla Para que no nos Quedaran Esas líneas Vamos al audio Por lo general Pueden colocarle Otra barra de audio Tiene parados Esta es la Barra de audio Grabada Y le pueden Meter Música De fondo Igual Colocándolo Aquí Primero Aquí es donde Debemos de Colocar Todos Nuestros Archivos Porque No los Podemos Jalar Directamente A la Barra De Tiempo Entonces Primero Se Colocan Aquí Puede Puede ser Una Música MP3 La colocamos Aquí La jalamos Y la ponemos La jalamos Y aparecerá Otra barra De audio Pero No Yo no La voy a meter A radio Hasta ahorita Bueno Esto es lo De audio Le subiré Un poquito Porque mi voz Está muy baja Creo Un poquito Más Porque Pincho Más Bueno Una vez Este Colocado Eso Ah Aquí hay una Herramienta Que sirve Para mejorar Este El audio Esto Vieron Como Se Subió Esto Es para Mejorar El audio Pero No Es solo Cuando Hay Mucho Ruido De fondo Y Bueno Como No tengo Ahorita Mucho Ruido De fondo Pues Por eso Bueno Como Grabamos Esto Ese Es el Segundo Mierda De Hellfraps Abierto No Mames Ya Vamos Vamos Ir A Produce And Share No Se Que Aquí Va a Aparecer Web Pero No Lo Vamos A Apretar En Web Vamos A Custom Producing Settings Así Luego Vamos A La Recomendación De Flash Donde Dice MP4 Y Estos Los Formatos Que Ni Conozco Aquí Le Vamos A Dar Le Puedes Escoger Cualquier Otro Formato Igual Pero Para Tener Más Calidad Y Eso Pero Recomiendo Este Porque Ahorita Ven Aquí Vamos A Quitar Los Controladores Que Nos Sirven Aquí Esto Es Importante Van A Flash Opciones De Flash Y En Formato MP4 Y Si Pueden Subirle Aquí Esto Es Para Que Vaya Más Rápido Pues Yo Lo Dejo Así Porque Así Me Va Bien Después Configuración Aquí Si Pueden Pongarlo Así Para Subirlos A Youtube En Una Buena Calidad 1220 Por Por 730 Y Le Dan OK Y Siguiente Aquí Le Dejan Así Nada Más Es Para Meter Una Marca De Agua Por Si Tienen Pero Yo Todavía No La Tengo Le Darían Aquí Opciones Y Aquí Les Aparece Aquí Buscan Su Archivo De Marca De Agua Y Aquí Les Aparece Donde Lo Quieren Poner Y Esas Cosas Para Para No Ponérselo Aquí En La Barra De Tiempo Esto Facilita Las Erramientos Aquí El Nombre Del Video Le Pondré Agri Play Y Guardar Esto Se Va A Tardar Unos Minutos Unos 15 O 20 Depende Cuanto Dure Su Video Y Creo Que Eso Es Todo Porque Aquí Se Va Tardar Y No No Lo Voy A Dejar Bueno Espero Les Haya Servido Y Los Veré Mañana Si Mañana Adiós